Desde usos médicos a incluso energéticos, la orina tiene multitud de utilidades que probablemente desconoces. A partir de ahora verás tu pis con otros ojos. Fuente de energía eléctrica. Las bacterias de la orina pueden crear corriente energética. Así que con este principio, cuatro niñas de 14 años en la ciudad de Lagos, Nigeria, han creado unas bacterias que funcionan gracias a la orina. Para países en vías de desarrollo con graves crisis energéticas puede ser una solución a corto plazo. Explosivo. La pólvora necesita carbón y azufre, algo fácil de encontrar, pero además necesita nitrato. Y eso en la antigüedad era difícil de conseguir en cantidades industriales. Así que efectivamente a hacer pis. El amoníaco de la orina y el oxígeno forman nitrato y ¡boom! Crema de manos. Antes que las farmacéuticas creasen cremas sintéticas había quien utilizaba la orina para suavizar las manos. La urea que tiene tu pis es un compuesto orgánico a base de nitrógeno que al contacto con la piel deshace la materia orgánica que genera la suciedad. Remedio contra picaduras. Los mosquitos, las avispas, las hormigas, todos hemos tenido alguna de estas molestas picaduras y sabemos que lo mejor es aplicar algún ungüento que tenga analgésico, corticoide o antihistamínico. Pero claro, en medio del bosque puede que necesitemos un remedio rápido que contenga amoníaco. Ya sabes a qué nos referimos, ¿verdad? Detergente para las manchas. El amoníaco es usado en la mayoría de productos de limpieza porque su pH neutraliza los ácidos de la grasa. La orina produce este amoníaco y los humanos la han utilizado para quitar las manchas de las telas desde tiempos inmemorables. Abrillantador. No solo para quitar las manchas sirve tu orina, además hace que los colores sean más brillantes. El amoníaco fijaba los colores en la industria textil del siglo XVI, así que desde toda Inglaterra fueron enviadas toneladas de orina para que los cintes agarrasen la tela. Fertilizante. El nitrógeno es vital para que los cultivos crezcan y está presente en los fertilizantes industriales. En los pequeños cultivos del Nepal, los campesinos orinan sobre las plantas de tomates o pimientos para que el nitrato penetre en la tierra y alimente sus cultivos. Esterilizar vendas. El cirujano del rey Enrique VII recomendaba a los soldados mojar las vendas en orina para esterilizarlas antes de realizar curas en el campo de batalla. Recuerda que en el siglo XVI aún no se había descubierto la penicilina y cualquier infección podía matarte. Acné y eczemas. La orina tiene un alto contenido en hormonas, minerales y sal, que son buenas para pieles dañadas. Dicen que la de la mañana es la mejor porque tiene más hormonas. ¿Te parece raro? Busca un componente en las cremas de manos que se llame urea. ¿Te suena? Blanqueador dental. Ojo, esto no lo hagas en casa. Antiguamente, cuando no existía pasta de dientes y no había otra manera de matar los microbios que se quedaban en la boca, se mojaba el cepillo de dientes en pis. La urea puede ayudar a desinfectar la boca, pero los demás compuestos de la orina pueden ser perjudiciales, sobre todo si se ingieren. Así que utilizar pasta dentrífica, que para eso la tenemos. ¿Qué te ha parecido? ¿Sorprendido? Pues ya nos contarás si utilizas alguno de estos usos tan particulares de la orina. Nosotros nos lo vamos a pensar un poquito.